bien gordito está el baboso la panzota chulo aquí está todo separado aquí está bien pero ya está todo junto empezando del arroz de aquel para allá chinos ay no dios mío chinos ponen una mesa más o vean qué hacen pero aquí está todo muy junto ah pues sí pero otra mesa si esto no es la diferencia pues sí pero 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 allá está bien el espacio aquí no a que allá está bien el espacio que está a otro mantel porfa que trae una hay cierta igual está esa bienvenida sin azúcar 1.25 para eso no acuerdo falta eso no me acordaba las puntuaciones ya se preparó su estómago el sapo el que está coñado con la parte el pico le dio la paja ah que para otra más todas acompáñate el arroz con un lambrusco o un vino de aguja blanco y ahora te hago una pregunta qué tipo de arroz a ver aquí lo dice arroz es que no es bruto va pa' de bechivo viejo se ve así pero en cámara tiene que probar ah viejo usted lo tiene que probar tiene que alivitar todo hasta por cables quiero puro puro plástico derretido ay no yo estoy pensando en mi estómago como va a sufrir este día le voy a ir a decir a le voy a decir que le consiga preptobismol porque mala onda la calcencia que andaba venido la diana me dan ganas de comprársela la verdad que sí porque la verdad que yo siento que voy a sufrir ahora ya casi falta vaya tal vez eso me quita más el sabor este está bueno a esto si me va a salvar el sabor le va a calmar el sabor hay que hacerse ahí déjale la mesa ahí déjale la mesa ya vamos a ir al gimnasio y hacemos negocio si lo creo que unas tres pueden estar alcalde también alcalde sería mañana para tapar el chorro vaya que es bueno que mi mamá tiene un montón de pastillas ahí ajá al dólar al dólar si es el negocio si vaya vengan las las últimas críticas para mientras preparamos todo no vamos a comer solo usted vaya cree que me puedo sentar aquí si no yo ni mejor allá acérate aquí atrás vaya miren el vidrio el vino ah el vino ah borracha vaya miren hay unos que sí sí creo que van a salir bien puntuados ya desde ya le puedo decir y yo creo que uno de los mejores puntuados bueno si lo digo ahorita no tiene chiste pero 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 ya sé yo quienes creo creo que van a salir bien puntuados y hay otros y hay otros que van a salir malísimo y 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 ya con la lechuga tal vez sabe bien pero con unas cosas que la frío también la regó y aparte de eso le falta sabor porque no lleva salsa tenía que ver la compañía acompañada con una salsa también y y y y y y ¿Qué le van a gustar? El de Sugar y el de Estela A mí me gustó El de Gordomelo Yo no, yo lo sentí bien fuerte Yo no lo he probado Pero Es que el de El de Julio al final quedó como que fuera agridulce Algo así creo yo No, yo me refiero a la presentación Pero no se ve agridulce La presentación después está un poco vale La de Tico No tiene nada que ver con el IAQ Ya va a ser mal evaluada Aparte que el asunto lo dejo muy fuerte Muy conservada Y tendría que haber sido un poquito más realista Ajá Porque lo quiso hacer Ajá, mucha azúcar Igual que Igual que Igual que el diablo Le pasó previamente Ah, eso no me animaba Que con eso que le echó pollo La regó Siento yo Porque no sé Siente que va a estar Su chuquilloso Creo yo Ajá Ajá Sí, porque el queso crema que prepararon ayer estaba más bueno porque el de el sol mero queso crema la agarró y lo echó Sí, es que aquí hay nuevo si es rico No, 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 aquí lo puedes hacer Para todos nosotros ¿Para mañana por mañana? Las hacemos Así como cuando Ay, así mañana va a tener comida china pasta para llevar para la casa Ah, también ahora tiene No, no, no tiene arreglo Alvea Lo de tico Sí Es que el de tico yo pero no lo quería probar Es que el de tico Mira a ver Lo saco hecho primero O nomás lo que metió ahí Así nomás Crudo El pollo es malo comerlo Crudo Entonces para mí Y más que el empanizo Ya, ok ¿Ah? ¿Qué? Este, acuérdenme, acuérdenme ¿Qué va primero? Acá Presentación No, procedimiento No, pero acá Para abajo nomás de que Un poquito para que te quepa todo Porque al final va promedio y todo Total y después promedio Ok Al de último va total y promedio Y son como cuatro categorías Primero el nombre de la persona El plato Nombre Nombre y plato Sí, puedes poner el nombre Y el plato abajo Y después hacer la línea Sí, en la misma Pero Vaya Pero Vamos a hacer para acá mejor Este Va a ir el cuadro Así Ahí estamos Entonces aquí por ejemplo y luego va el procedimiento para eso de escuadre y el último es el sabor y también lo de que va a evaluar pero como no importa si es bonita si es tarda la van a poner cero es que tiene bonita letra pero es lento es choco si es tarde para escribir pero si es bonita la letra y limón voy a necesitar yo al final de todo ya también me pasa más sabor el chile y la pimienta que hemos como si no le funciona no porque no va a salir de eso si no si no nada de nada así decían las bichas porque no hoy no en el baño que fui el público mente ahí también decía así decía bueno eso nunca lo escuché yo pero en un baño y ya estamos listos vamos a comenzar